Hola mi gente hermosa, chula, preciosa, bienvenidos a mi cocina, mi nombre es Lizzie, para toda la gente nueva, para toda la gente que ya está aquí por muchísimas, muchísimas veces que omite mi gente, suki como andan del pedo rookie. Les cuento que hoy, por lo que ustedes tanto me han pedido, por fin se los voy a complacer, hoy les voy a cocinar aquí en mi cocina, lo voy a estrenar, bueno ya lo estrené, pero hoy lo estreno con todos ustedes, mi gentecita hermosa de YouTube. Yo no sé lo que voy a cocinar, bueno sí sé lo que voy a cocinar, pero nunca lo he cocinado, así que vamos a ver qué tal, a mí me gusta experimentar con comidas, me gusta hacer como experimentos y ver lo que me sale y la verdad que yo amo, amo, amo cocinar, me encanta combinar especies, carnes, cosas, o sea, te los juro que yo amo, pero amo, super mega amo la cocina. La verdad que espero que disfruten esta nueva sección que voy a tener aquí en mi canal de YouTube, que mucha gente lo ha pedido y yo se los voy a hacer porque la verdad que me gustaría que ustedes hicieran también las recetas que yo hago y que compartieran conmigo sus recetas para yo recriar una receta de ustedes, también me encantaría. Y bueno, o vamos a hacer unos, bueno antes de que les diga que vamos a hacer, les quiero dar las gracias a todas las personas por todo el apoyo, por todo el amor, todo el cariño, la verdad que me he tardado en hacer mi sección de cocina porque, bueno, ya tengo mi cocinita y me siento feliz de estar cocinando en mi cocina. Y les cuento que como pueden ver mi cocina es de todo el color azulito, tío, que me encantó y de hecho mi mandil, 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 mi de este, no sé cómo, creo que se dice mandil, es de amor de ángel, una muchacha amiga mía, que es de Houston, Texas, ella los vende, abajito en la descripción se los dejaré, está bellísimo, orgullosamente mexicana y hoy voy a cocinar, ahora sí les voy a decir que ya voy a, no pueden, no les voy a decir, déjenme tranquilo y estoy quedando muy emocionada. Les quiero agradecer a toda la gente nueva que está aquí en mi canal, no solamente hago videos, obviamente de cocina, hago vlogs de, casi no hago muchos vlogs, hago más vlogs en el canal de, de mi esposo que es Richie Lizzie, pero aquí hago de fashion, de muchas, muchas, muchas cosas y voy a empezar a hacer más de cocina, así que si quieren que cocine algo en específico, no hacen unas enchiladas, unas platas, una lasaña o que me invente algo, pues lo voy a hacer. Y hoy, ahora sí, voy a, voy a irme al grano. Hoy les voy a hacer un, unos stuffed peppers, son chiquitos de estos que no pican, pero los vamos a rellenar de, de carnita de, de pollo. Esto pasa, esto pasa en las cocinas, así que todo tranquilo, quería hacerlo muy, muy fuchero, pero bueno, esto pasa. Ok, es, um, carnita de pollo, um, ¿cómo se dice? ground chicken, like, um, pollito, pollito, ground chicken, no sé cómo se llama en español. Pollito molido, pollito mol, pollito, pollito molido, que es esto, usualmente ustedes pueden usar turkey, carne de res, carne de puerco, a mí se me antoja usar carne, carnita, no, pollito, pollito y tengo queso rallado, queso de amarillo y blanco y poquito parmesano lo puse aquí. Puede ser el queso a su gusto, ustedes, como ustedes quieran, hay gente que le gusta mucho el queso y hay gente que no. Y también aquí tengo papitas y zanahorias picadas. Solamente pelé una papa y una zanahoria chiquitas, porque obviamente son poquitos. Y aquí tengo cebolla y, ¿cómo se llama esto? Api. Me gusta mucho el sabor que le da api a la comida. Y este cilantro es para agregar solo ya después a la carnita ya al final y también arribita del pale pepper. Y aquí las especias que voy a usar, esta es una mix, este es un mix, déjenme quito esto, este es un mix de pimienta roasted chicken pero picante y este es como ajo con pimienta y limón y este también es ajo. Pueden hacer la pimienta que ustedes quieran, la verdad no tiene incluso la misma que yo uso, pero esta es la que a mí me gusta. Y usé teriyaki paste y sauce. Es una pasta, que les voy a enseñar cómo es, porque mucha gente va a decir y les voy a enseñar también las pimientas que estoy usando. Esta es la salsa que yo uso, es paste and glaze de teriyaki. La compré, pues la pueden encontrar en Walmart o en fiestas, no sé, aquí no hay fiestas. Y este es el kick up chicken girl seasoning, que usé, pues super poquito porque tiene un sabor picante y el garlic and herb seasoning también. Esto los puedes conseguir en Aldi y se los súper mega recomiendo porque están riquísimos. Y bueno, ahora sí a lo que te truja chencha, a cocinarse ha dicho chiquillos, así que síganme. Aquí les muestro todo lo que yo utilicé, todo picadito para que lo vean y se inspiren más. Espero disfruten este hermoso video, que la verdad yo lo disfruté hacerse a ustedes, que créanme que va a quedar para chuparse los dedos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cortar estos chilitos y le vamos a quitar lo de aquí. Que, chicos, yo nunca he hecho esto, chiles rellenos mexicanos, esto nunca lo he hecho, así que ustedes van a ver si lo daño o no lo daño, así que preparados para ver lo que voy a hacer. Bueno, le voy a dejar un poquito de calado esto. Y lo que vamos a hacer, le vamos a quitar la parte rojita, no rojita no, toda roja. La parte de... vamos a triturarlo, a sacar lo que tiene dentro a este precioso chile. Quítenle las semillitas si ustedes quieren, ya como ustedes gusten. Vamos a dar una cucharita chiquita para ir escarbándolo. Es como si fuera una pumpkin, así. Así que... bueno, vamos a ver. Y yo no soy la experta cocinando. Quiero advertir esto, me encanta cocinar, más no soy la experta. ¡Ah, es verdad! Vean, así va. Y le van a ir quitando, obviamente, poquito para que la carnita quepa. Te los voy a enseñar. Y lo que le quitan, lo pueden usar para el guiso también, para que le de saborcito. Así que bueno, yo le quité esta partecita. Te voy a traer un platito para usarlo, para ponérselo a mi guiso. Siento que le va a dar un perfecto, perfecto sabor. Ya que esto lo quitamos, no lo vamos a desperdiciar. Obviamente la semillita sí, pero lo otro no, porque está rico. Así que hay gente que si lo quieren lavar para quitarle todas las semillas, adelante. Si no le quieren quitar todas las semillas, porque las semillas ya que se mojan, es muy difícil de quitar. Así que como ustedes quieran, ya nomás ahí, tun 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 tun, y que salgan todas. Y ahorita que ya los acabé de hacer todos, yo regreso con ustedes y les enseño qué es lo que sigue. Bueno chiquillos, ahora lo que vamos a hacer es prender la estufa, agregarle poquito aceitito. Ustedes pueden agregar aceite también del spray, yo agrego de normal. Yo soy gordita, yo no soy gordita, pero a mí me encanta, me encanta la gordura. Y le agrega su pollito. La verdad que el pollito molido, chicos, se lo recomiendo. A mí me encanta. Aquí en la casa llevo a veces unos taquitos de carnita molida de pollo. Riquísimos, o tostaditas de carnita molida de pollo. Chicos, delicioso, verdad que es súper delicioso. Y ya lo voy a ir cocinando. Y en otro sartencito, que voy a agarrar, chiquito, nuevecito. Lo voy a poner atrasito. Lo pueden hacer diferente. A mí me gusta sofrir las cosas en otro sartén. Esa es ya mi preferencia. Hay gente que sofrir las cosas en el mismo sartén. Y le voy a dar el apoyo a cada quien. Como les digo, cada quien tiene su forma de hacerlo. Y ya que esto se caliente, le voy a agarrar la cebollita y el apio. Y me encanta. Esa es de apio y el ajo que tengo acá. Y mientras esto se cocina un poco, lo hace un poquito. Cuéntenme. Ustedes cómo cocinan esto. Lo cocinan con carne molida, de res, de puerco, de pollo. No sé, con qué les gustaría a mi combo. Y la verdad que el pollito morido, la verdad no. Y les juro que se lo voy a comer. Voy a echarle poquita sal al gustito. Y le voy a agregar mis pimentitas ya. Que es esta. Y esta. Y acá voy a agregar el ajo. El ajo. El ajito. Esta otra escultura chiquita. Chicos, el ajo. Cuando lo agreguen con el aceite, es un honor, Dios mío. A mí me encanta. Y para decir que yo como me inspiré en la cocina. O como fue que me gustó a mí la cocina. Fue que desde... Bueno, yo estudié clases de cocina. Y también desde muy chiquita aquí estoy de mamá a cocinar. Y me encantaba como ella se emocionaba con la cocina. Y a mí también me emociona. O sea, el cocinar. El... El... El ver como... Como uno disfruta de eso. ¿Saben? Me emociona el... 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 El placer esto. Y bueno. Le voy a dar un poquito no. Yo creo porque... Yo también me gusta el... El pollito no. Bien poquito. Lo tengo en polvo yo. Entonces lo voy a dar bien poquito. Así. Es... Este sazón de pollo. Yo uso el... No. Ustedes pueden saber que ustedes quieren. Es bien poquito. Entonces para que les de... Un saborcito a pollo. Ya es pollo. Pero que le de otro saborcito a pollo. Y acá ya está sucediendo el... El... El ajo. Ya se vino el olor tan rico. Y ahora solamente le damos la cebollita y el apio. Que da otro sabor más delicioso. Te lo juro. Ay no me encanta. Te lo juro. Te lo juro. Y ahora... Vamos a hacer esto. A desordiar el... ¿Cómo se llama el... El pollito. Chicos espero y... Y si puedan entender mi... Mi cocina porque... Bueno. Les digo. Yo no soy la más experta. Pero me encanta cocinar. Así que bueno. Espero de pronto hacer más videos. No sé. De... De... De pasteles. De... Que yo los hago con Scratch. No me... Me gustan los de caja. Obvio. Pero los de Scratch chicos. Me gusta más lo que es... Lo que es real. Lo que no viene de casa. Lo que es... Lo que se hace al momento. No que... Que hay. Agarro una cajita. Le pongo un ojito de leche. Y ya está. No, no, no. Aquí trabajamos con cosas reales. Aquí no vamos a andar haciendo que... Mac and cheese de una caja. No. Aquí hacemos un mac and cheese. Lo hacemos nosotros. Hacemos el... O no vamos a hacer el queso. ¿Verdad? Y la leche. Porque aquí no tenemos una vaca para ordeñar. Pero... Lo que... A mí me gusta lo... 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 Naturalation. Y el sazón este que es latino. Porque... Ese latino... Ese... Digo... Ese sazón que Stets makes. No. No. Bueno. Espero también pronto hacer videitos así en live de Instagram. Puede que también me gustaría... O sea... Duda a decirles. Bueno. Tengan estos ingredientes que vamos a hacer esto. Y ver que todas mis seguidoras cocinen conmigo. Me encantaría. O tener invitadas especiales aquí en mi canal y que cocinen conmigo. Una competencia de cocina conmigo. Y así viene un olor tan rico del ajo. Vean. ¡Ay! ¡Qué rico! El ajo con la zanahoria y el ajo. ¡Mmm! Y ahora vamos a ir agregando la zanahoria. Es la que más se tarda. Si hago una tapita, no importa. Porque la zanahoria es la que más se tarda en cocinar. Ya que es más dura que la papa. Y bueno. El pollito ya se está acomodando. Voy a ir agregando su salsita. Que es esta de teriyaki. Esto es opcional. Si tú no le quieres agregar la salsita de taste y glaze de teriyaki. No tienes por qué. Yo se la agrego porque me gusta. Como les digo. No es que tienes que. Es simplemente porque a mí me da un sabor rico a la comida. Que a mí me gusta. Dejen agarro una tapita para allá. Un poco. Y próximamente les voy a hacer un video de egg rolls. Porque los egg rolls quedan deliciosos. Bueno. Van a dejar que esto cocine y aquello cocine. Y ahorita regreso a conocer. Bueno. Ya está cocinando. Ven cómo está yendo el vaporcito para allá. Le voy a bajar un poquito a las dos cosas. Y ahora sí le agrego las papitas a el soplito que estoy haciendo. Con el apio, las bollas y las zanahorias. Ya dejamos que esto se cocine. Ya que esto está. Esto es lo que me sobró. Y se lo voy a agregar yo aquí. Yo se lo agrego aquí. No se lo voy a soplir allá. Y. Vean. Qué rico. Se está viendo esto. A ver si se los muestro por acá. Vean. Está. Y voy a agarrar una cucharita para probarlo. Y les digo. El punto bueno. Tiene el sabor a teriyaki Que me encanta Tampoco no le puse mucho porque no quiero que Que el teriyaki quite Le quite el sabor Obviamente a las pimientas, al pollito Entonces el ajo de un poquito de teriyaki Porque no queremos que sea un platillo chino Simplemente es un toque de asiático Vamos a ver si las zanahorias como están Esto se va a tardar un poquito más Pero bueno Lo dejamos aquí Un poquito, mediano Y mientras estén sus ojos sinánticos Yo los dejo Voy a esperar a que se cocine, voy a estar aquí todo el rato hasta que se cocine Pero si les quisiera Van a poner Sus peppers En un platito así donde para que cuando Estén en el horno, porque lo vamos a poner en el horno No se nos caigan, no se nos hagan así Entonces así agarraditos Y cuando todo esto esté Ahorita llegamos a este paso Y bueno Y a ver ese Y a esto Lo vamos a agregar con el pollito Ven, creo que este dice de más Me va a faltar este Chilitos bell peppers Para todo esto Le ponemos un lado Y le vamos a dar una Meñadita A esta cosita Imagina Esto está rígida con arroz Vean qué rico está esto O sea, quiero que vean Cómo se ve esto Que vamos a agregar en este bell pepper O sea Y chicos, yo nunca había hecho esto Esto simplemente fue invento Ahorita mío A mí, como les digo Me encanta inventar Y me encanta probar mis Mis visos De las cosas que yo Se me ocurren hacer Porque esta es una ocurrencia Y vi una foto De mi, la hecha Se subió que hizo Strap peppers Y dije Bueno Yo les tengo que hacer Y ahora con el cilantro Lo vamos a ir cortando Un poquito Yo siento que el cilantro Le da un sabor súper rico No lo pelé No lo corté con Con chillo Pero bueno Así Siento que el cilantro Da un sabor Al magnético De la comida Que la verdad A mí me encanta El cilantro En guacamole En uberch tacos Yo le he hecho el cilantro Hasta la lasaña Porque le da un sabor Deliciosísimo Vean que rico se ve Yo estoy emocionadísima Chicos Ya lo vamos a dejar aquí Un ratito Para que se cocine todo Y Mientras esto se cocina Esta delicia Se cocina por acá Por el estufa Nosotros Vamos a ir A lavar los trastes Y ahorita regresamos Nosotros solamente Yo y mi querida Kahlo Y ahorita regresamos Y bueno Ya acabamos de todo esto Esto ya está súper súper Bien cocinado Ahora que vamos a hacer Estos peppers Vamos a agarrar Nuestros peppers Y le vamos a agregar La comidita Que hicimos O sea El guiso Que va a ir acá adentrito Ay chicos Huele bien Muy rico Si ustedes pudieran Estar aquí Oriendo todo esto Dios mío O sea Créanme Que huele súper Delicioso Agregamos Ahora El próximo Yo pensé que iba a ser Mucho guiso Para mis peppers Pero creo que Hice aproximadamente Perfecto Porque realmente Si sobra No pasa nada ¿Verdad? Porque Lo puede uno comer Para mañana Recalentadito Con arrozito O algo más Y ahora Vamos con el Agarracadito Chicos La verdad que A mí me emociona Hacer esto Porque O sea A mí me encanta Cocinar Y saber que a ustedes Les encanta Mi cocinita No mi cocinita Pero Les encanta Cómo yo cocino Cómo Quieren aprender También de mí Eso me emociona Porque Yo no soy una experta Yo no soy una chef Pero que a ustedes Les guste lo que yo haga La verdad que Me llena el corazón De alegría Igual Ya que acabamos eso Vamos a poner eso Para un lado Y ahora Vamos a ponerle El queso Que les dije Encima De aquí Oh my god Qué emoción Agreguen mucho Si ustedes quieren Qué importa Que la vida es corta Esto es Esto es Para llenar Segundo Para Para comer a gusto Y nada Así que bueno Miras un lugar sin queso Agrégale más queso Así que No importa Ya que le agregas El quesito Vamos a ir directo Al oven Bueno Lo único Lo próximo que vamos a hacer Vamos a ver Esto Aquí en medio Lo cerramos Luego aquí En su oven Le ponen Broil Broil es el Bueno yo no sé Mucho de oven Solamente para Bake Broil Nunca le he puesto Pero Una vez le puse Y se me derritió El quesito De la lasaña Como cabecito De una versión Muy bonita Así que bueno Le ponemos así Y pues tiene un microwave Aven chiquito Ahí lo pueden hacer también Dejamos ahí por unos Diez minutitos Vamos a poner los minutos Unos Hay que poner siete minutos Ocho minutos Así que bueno Dejamos por ocho minutos Y regresamos Veamos cómo está el quesito Y puedes venir a checarlo Varias veces Para que Para que veas Cómo va Derriténdose el quesito Y bueno Regresamos Vamos al ratito Bueno Ya los voy A agarrar Y los pongo aquí Quiero que vean Este se me cayó No Pero quiero que vean Qué delicia Solamente por siete minutos Y todo esto Pasó ahí en el horno Así Quedó este platillo Le agregué poquita Lechuguita Ensaladita Y un arrocito blanco Que obviamente Eso es muy fácil de hacer Pero vean Qué delicia Vean Qué delicia Y bueno Mi gentecita hermosa Espero les haya gustado Este video Donde les hice Esta recetita Pues súper rápida Una receta Súper súper fácil Y súper rápida De hacer Hasta sus niños Pueden comer esto Porque no son picantes O los pueden hacer En un zucchini En una calabecita El pollito En vez de unos chiles Y bueno Yo no lo he probado Pero ahorita lo vamos a probar Aquí enfrente con ustedes A ver Qué tal Nos quedó Vamos a probar el mío El de Richard Vamos a probar el de Richard Porque se mira más afectoso Bueno Vamos a ver Estoy súper emocionada Chicos ¿Ven el queso? Delicioso Delicioso chicos Porque Tiene ese sabor a cherry Y aquí Y el sabor a pimentón Me encantó Y el sabor a cilantro Que es lo más asesinante El cilantro Da un sabor delicioso A la comida Que la verdad Delicioso Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero la han disfrutado Como yo disfruté Hacerlo a todos ustedes Ahora me toca limpiar Todo el trastero que tengo Ya limpié un poquito Pero bueno Vamos a seguir limpiando Y bueno Espero que les haya encantado Esta receta Próximamente Vienen muchos Más 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 Recetas Así que estén pendientes Que yo vengo Con todo Menos miedo Así que bueno Chicos No se los olvide Suscribirse a mi canal Y también Compartirlo Con sus amigos Con sus amigas Y con todo el mundo Por favor Ayúdenme con eso Si ustedes Dijan a su mamá Mami Quiero que me hagas Esta receta Que hizo mi solisi Que hizo mi solisi Que hizo mi solisi Mándensela Para que se lo haga Y si Hacen mi receta No se olviden Tomarle un poquito Y compartirla conmigo Etiqueten a mi Instagram Que es Lizzy Arredondo Por aquí en la pantalla Se los dejaré Y también Bajo en el link En la descripción Les dejaré Todas mis redes sociales Para que se permiten De todas mis redes Y bueno Chicos Los quiero Los amo Les adoro Con todísimo Mi corazón Gracias por todo El amor y el cariño Nos vemos Hasta el próximo Vitejito O hasta la próxima Cocinada